Buenos días a todos y muchas gracias por asistir hoy a esta presentación donde voy a exponer y explicaros brevemente los proyectos cuyas licitaciones ya están publicadas en la plataforma de contratación que de esta Consejería de Movilidad y Transformación Digital se están llevando a cabo para conseguir implantar un sistema inteligente para el transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León, que denominaremos a partir de ahora ITS. Como saben, la Junta de Castilla y León está inmersa en el proceso de diseño de la nueva configuración del transporte en nuestra comunidad, sobre la base de la Ley 9 barra 2018 de 20 de diciembre de Transporte Público de Viajeros por Carretera en Castilla y León, lo que se materializará con el nuevo mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera que se aprobó en el Decreto 34 barra 2022 de 15 de septiembre, en el que se definen los tres ejes estratégicos en los que se basará su diseño. El primer eje estratégico, que es un transporte comprometido con la ciudadanía. El segundo eje estratégico, un transporte comprometido con la sostenibilidad. Y el tercer eje, un transporte comprometido con la transformación digital. Y que será el marco de este eje donde se desarrolla este proyecto de sistema inteligente que ahora les voy a exponer. El proyecto para la implantación de este sistema tecnológico inteligente en Castilla y León se basa en que aquí, en esta comunidad, estamos inmersos en el proceso de reordenación y reestructuración del sistema de transporte público de viajeros, en el que confluye la ventana de oportunidad que nos brindan los fondos europeos Next Generation, los cuales nos van a permitir también abordar un proyecto integral de transformación tecnológica digital. El sistema tecnológico ITS para el nuevo modelo de transporte público de viajeros de Castilla y León es un proyecto vinculado a fondos europeos, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Tanto por la línea de inversión del componente 1, que persigue el objetivo del desarrollo de actuaciones de ejecución directa por parte de las comunidades autónomas que contribuyan a fomentar la movilidad sostenible, la transformación digital y la promoción de la movilidad activa, como por la línea de inversión del componente 6, que va destinado también, a través de actuaciones directas, a través de las comunidades autónomas, a un transporte sostenible y digital a través de la introducción de nuevas tecnologías. El proyecto de implantación de un sistema tecnológico ITS para un nuevo modelo de movilidad en Castilla y León cuenta con un presupuesto de 31,9 millones de euros, repartidos en dos componentes. El primer componente, el componente 1, cuenta con un presupuesto de 26,3 millones de euros aproximadamente y el componente 6,4,9 millones de euros. Como les voy a detallar ahora, se trata de un proyecto integral de transformación tecnológica en el marco del proceso de reordenación y reestructuración del sistema de transporte público de viajeros que se está llevando a cabo en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Permitirá desplegar en Castilla y León un sistema de transporte público de viajeros por carretera eficiente, seguro, moderno y de calidad, adaptado a las necesidades de movilidad propias de esta comunidad. Se han iniciado ya las licitaciones de los ocho proyectos o actuaciones encaminados a esta transformación, digitalización y modernización del transporte y que integran, como les he dicho, el sistema inteligente de transporte público de viajeros en Castilla y León. Los proyectos les paso a detallar ahora uno por uno estos ocho. El primero es el centro del control de transporte de Castilla y León. El objeto del contrato es la dotación y preparación de las infraestructuras tecnológicas necesarias para la prestación de los servicios del centro de control de Castilla y León. La Junta de Castilla y León proporcionará un espacio distribuido en una serie de dependencias en el interior de la estación de autobuses de León. El centro de control de transporte de la Junta de Castilla y León tiene como misión prioritaria la prestación de servicios de calidad al ciudadano mediante la explotación de la información en tiempo real del estado de las infraestructuras tecnológicas y de los servicios de transporte público de viajeros por carretera que operan en Castilla y León, apoyándose en la innovación tecnológica para mejorar la movilidad y la toma de decisiones. Este centro de control del transporte de Castilla y León permitirá la coordinación de todas las empresas adjudicatarias de las concesiones y verificar las condiciones en las que se debe prestar el servicio. Será un centro de referencia en la aplicación de conceptos como Smart Mobility, entendiendo la movilidad como servicio, generando información de calidad accesible para la población y facilitando a la Junta de Castilla y León la toma de decisiones en beneficio de los ciudadanos. Albergará los siguientes servicios. Un centro de control para la gestión y operaciones de transporte público de viajeros. Un centro de atención telefónica, call center para atención a usuarios, gestión de reservas de transporte a la demanda y resolución de incidencias. Una oficina de certificación de todos los componentes tecnológicos del sistema de transporte público. La explotación del dato a través de inteligencia del dato, big data y gemela digital, que a continuación les explicaré. Y la conexión con sistemas externos. Este centro de control cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecuciones de 12 meses. La siguiente de las licitaciones es el sistema central de la Junta de Castilla y León. El sistema central de gestión ITS es un servidor central en la nube del sistema de transporte público por carretera de la comunidad. Al sistema se tendrán que conectar todos los sistemas centrales de los operadores de transporte y de las áreas metropolitanas, que a su vez recibirán los datos de los autobuses, ubicación exacta por GPS, monética, ticketing, información en tiempo real, conteo de pasajeros o cámaras de seguridad, entre otros. Contará con una inversión de 4,6 millones de euros y el plazo de ejecuciones de 22 meses. La tercera de estas licitaciones va ligada a la inteligencia y explotación del dato. La ingente cantidad de información que manejaremos y que vamos a generar con todos los componentes ITS, que vamos a implantar desde la Junta de Castilla y León, es una fuente de conocimiento que debemos aplicar a la inteligencia de esos datos. Se pretende explotar de una manera ordenada y representativa toda la información generada por estos sistemas ITS, con el objeto de obtener una foto precisa y actualizada en todo momento de las distintas dimensiones de la movilidad y convertirse en un elemento adicional de ayuda a la toma de decisiones. Por tanto, el objetivo básico es la sistematización de la inteligencia generada por las fuentes de datos del transporte integrados en el ITS de Castilla y León. A su vez, la plataforma debe ser escalable para que en el futuro puedan incorporarse otras líneas. Contará con una inversión de 560.000 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. A continuación, vamos a detallar el gemelo digital de movilidad. Un proyecto de la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de León, es extrapolable al resto del transporte público de la comunidad, que permitirá la representación virtual de la movilidad y la simulación de escenarios para analizar el modelo de movilidad y la toma de decisiones, tanto a nivel operativo como a nivel de planificación del sistema de transportes. Su funcionalidad se basa en representar los elementos esenciales de la movilidad del transporte público de Castilla y León con modelos macro y micro, siendo sus objetivos disponer de una representación virtual de la movilidad, analizar el modelo actual de movilidad y simular diferentes escenarios de movilidad en base a cambios que puedan producirse por diferentes causas, como cambios en la normativa, en los planes urbanísticos, tarifas o rutas, entre otros. Cuenta con una inversión inicial de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. El quinto de los contratos será para tarjetas y chips e ingeniería de medios de pago. En el modelo de transporte avanzado que va a implantar la Junta de Castilla y León se va a construir un sistema de monética que pueda aceptar medios de pago electrónicos avanzados utilizando diferentes soportes como tarjetas bancarias sin contacto y pagos con el móvil, así como códigos QR y tarjetas de transporte avanzadas en modo ABT. Se van a diseñar e implementar los componentes para poder viajar de manera interoperable con tarjeta inteligente y QR con saldo en las tarjetas y saldos en la nube. Este medio de pago se va a construir basándose en la aplicación de transporte que tendrá cargada la tarjeta de pago de transportes de Castilla y León y en el diseño de un código QR con capacidad para almacenar saldos de viaje o ser de un identificador por ser utilizado en modo ABT. Cuenta con una inversión de casi 700.000 euros y el plazo de ejecución será de 12 meses. La siguiente licitación es el de equipamiento no embarcado. El objeto del contrato de la ejecución de un proyecto llave en mano consistente en el suministro e instalación de un sistema de información al usuario del transporte público mediante paneles de información en paradas de transporte regular de viajeros y pantallas informativas para colocar dentro de las estaciones de autobuses. De tal forma que un mayor número de viajeros pueda visualizar la previsión de los tiempos estimados de la llegada a las paradas de su entorno, así como cualquier otra información relativa a la ejecución del servicio. Como parte de los componentes que se deben suministrar en el objeto del contrato, se encuentran también un sistema de videovigilancia, cámaras de seguridad, cajeros de recarga automáticos y consignas inteligentes. Cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. El séptimo contrato es el de equipamiento embarcado. El objeto concreto de este contrato es la adquisición, configuración, homologación, instalación y evolución del equipamiento hardware, embarcado y software que lo gestione. Además, dentro del proyecto objeto del concurso estarán incluidos a cargo del proveedor los servicios y el apoyo necesario para que el resultado final sea la correcta operatividad de la implantación objeto del concurso. Las mejoras implementadas serán información en tiempo real, monética y ticketing, conteo de pasajeros, ayuda a la conducción eficiente, videovigilancia y pantallas inteligentes de información a los viajeros. Contará con una inversión de 11,9 millones de euros aproximadamente y un plazo de ejecución de 22 meses. Y el octavo y último contrato será el de un proyecto para la digitalización de las actuaciones de inspección del transporte en Castilla y León. La Consejería de Movilidad y Transformación Digital tiene marcados como objetivos de su actuación promocionar, mejorar, modernizar y hacer más competitivo y seguro el sector del transporte de nuestra comunidad, caracterizada por una gran extensión territorial y una importante dispersión de la población. Los servicios de inspección tienen como objetivo fundamental la ordenación del mercado del transporte, controlando el cumplimiento de la normativa de transportes para garantizar la libre competencia en el sector y un transporte eficaz, de calidad y seguro, reforzando las medidas de control contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector, así como contribuir al objetivo de seguridad vial. Por ello, se van a llevar a cabo con cargo a fondos europeos actuaciones para la implementación de una aplicación de expedientes sancionadores de transporte y la adquisición de material necesario para la modernización y digitalización de la inspección de transporte por carretera, competencia de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que se lleva, como no podía ser de otra manera, a cabo con la colaboración de la Guardia Civil. Estas actuaciones son la adquisición de básculas móviles electrónicas de pesaje, así como de herramientas y material complementario para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y, en cumplimiento de regulaciones en el sector del transporte, como el suministro de ordenadores portátiles convertibles y llaves tacógrafo. Contará con una inversión de 570.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Con todo ello, vamos a conseguir unas ventajas para los ciudadanos, para los operadores de transporte y para la Junta de Castilla y León. Para los ciudadanos, porque recibirán información en tiempo real sobre el transporte o las posibles incidencias detectadas, utilizando múltiples soportes. Dispondrán de paradas inteligentes en las que podrán consultar y recargar su tarjeta de transporte. Podrán viajar libremente con múltiples medios de pago, tarjetas de transporte, tarjeta bancaria y dispositivos móviles. O podrán disponer de un servicio de atención a usuarios y transporte a la demanda de última generación, optimizando el proceso de solución de incidencias y reserva de plazas y reduciendo los tiempos de espera. Para los operadores de transporte, porque permitirán coordinarse eficientemente con la Administración de una forma ágil y directa por medio del Centro de Control del Transporte. Aumentarán la calidad del servicio prestado a los ciudadanos o podrán optimizar sus servicios con acceso directo a la información del transporte. Y para la Junta de Castilla y León, porque dispondrá de datos de movilidad fidedignos para poder planificar mejor los servicios de los ciudadanos. Podrá supervisar mejor el cumplimiento de los servicios y las concesiones del transporte. Podrá coordinar a todas las situaciones y actores que intervienen en el transporte de viajeros por carretera de Castilla y León desde un centro de control de transporte puntero en España. Y podrán tener una toma de decisiones estratégicas anticipadas mediante simulaciones de transporte con la tecnología del Big Data y del gemelo digital. Por último, agradecer al personal de la Consejería el esfuerzo para sacar adelante estas licitaciones. Algo novedoso y complejo, como ha podido presentar y observar en esta presentación.